Ay, ya te vas mañana. ¡No! No te vayas. Esa es la peor partita. Ya toca... Está la maleta. Hola, buenos días. Ya estamos aquí ya... Por la mañana, miren. O sea, no estoy sola. Aquí está el señorito atrás. Pero bueno, ya estamos aquí... Bueno, estamos aquí en mi cuarto. Estamos arreglándonos para empezar el día. Ya es el último... Pues, el penúltimo día... El penúltimo día. De mi señorito aquí. Amor, no te vayas. Me quiero ir. No te vayas. Es que no, el tiempo se pasa muy rápido. O sea, no te vayas, yo me hago cargo de ti. De todos tus gastos. ¿Tú me mantienes? Yo te mantengo. Pero no te vayas. Ok. Entonces, así está el asunto. Hoy será día de empacar maleta, alisarla. Y mañana domingo, pues, Bogotá. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Aparte de eso. Terminar de comer frijolitos a la charra. Sí, es cierto. Me gustaron mucho. Y que ya después, si ya nos queda así un poquito de tiempo, ir a comer la nieve de... Sultana, que le gustan las nieves de Sultana. De chocolate. De chocolate, es delicioso. Sí. Y ya después, de pronto, tenemos una cena con tu tío. Y ya, sería todo el día. Ya, ir a empacar maleta. A ver si te cabe todo. Es que, tiene muchas cosas que llevar. Está, está, tiene ahí un poco de garra. Y también por acá. Ropa, chiros, regalitos. Yo le voy a ayudar a empacar todo, a ver cómo podemos que quepa la mayoría ahí y el resto en esa mochila que está por allá. Ajá. Pero, pues, bueno, vamos a intentar a ver qué sale. Amor, ¿qué estamos viendo aquí? Comida. A cenar tu última noche aquí. Ay, mira esto. Estos sí son trompa. A ver, espérame. Mira esto. Por fin, tacos de trompo, los más esperados. ¿Trompo? ¿Qué? Pues, ¿no? Ok, ya estamos aquí ya sentados para poder comer. Estamos esperando la hora de que querimos. Y ya le pedí tacono trompo cuando probara, le pedí plautas, le pedí sopes, de chicharrón, a ver qué tal. Yo lo grabo, no se preocupe. Esa es la salsa estrella. Esa es la salsa estrella, es salsa morcajeteada. ¿Cuál? Esa no sé, esa no he probado. No sé, pero esta salsita ya me está haciendo... espero que pique un poco. ¿Tienes hambre? No. ¿No? ¿Tienes que venir con hambre, te pedí cosas. Porque tú, porque tú no quieres comer, porque sabías que ibas a comer ahorita. Bueno, sí. Bueno, sí, ya ahí pedimos algunas cosas. Le pedí dos de trompo, dos flautas y un sope de chicharrón. Lo tiene que probar. Yo me pedí como cuatro de trompo y dos de... dos de... ¿cómo se llama? Dos sopes de chicharrón. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Como marraneando, como siempre. Pero bueno, tengo hambre, tengo hambre. ¿Esto qué? ¿Esta salsa es de habanero? ¿Tú dijiste que esta estaba rica? ¿Vas a probar? Salsa habanero. Pero esa salsa... esa sabe huella también. Salsa verde. Pero creo que la mejor es esa. Esto sí es trompo. Esto sí es verdadero trompo. Dos de trompo. También ya lo llevas las enchiladas y las trozadas. Bueno, para empezar, pues empiezas con dos de trompo, ¿no? Agarra. Es de dos tortillas, ¿ok? Se le echa cebolla cruda. Se le echa cebolla cruda. Está bien. Se le echa salsa de la que tú quieras. ¿Algunas gotitas? Ahorita hay que probar con esa. Ajá. Y luego se dobla como taco. Me tomenlo como taco. Me tomenlo como taco. Ajá. Me tomenla bien. Hoy estamos frotando. ¿Ok? Esos son trompo. ¿Qué tal? ¿Del uno al cinco? Cinco. Cinco. Perfecto. Sí. Así se preparan los tacos de trompo y así se comen. ¿Qué tal? ¿Del uno al cinco? Cinco. Cinco. Perfecto. Así se preparan los tacos de trompo y así se comen. Ahí está. ¿Vos son chingales con su humo? ¿Dos sopes de chicharro? Yo. ¿Y quién se equivoque? ¿Viste lo que hagas? Sí. Gracias, mira nada más lo que traemos por acá, flautas y un sope chicharrón con papás ahí doraditas, hoy, esta presentación es muy mexicana, súper bueno, entrele, entrele, se ve suculento la verdad, ¿qué estás comiendo? papitas, esto se come así, la agarras como si fuera una tostada y así para la boca, salsa picante, a todos le eches salsa picante, si quieres guacamole aquí hay, la agarras como si fuera una tostada y así para la boca, y bueno, estamos aquí ya, en la casa, después de haber tragado como cerdos, ¿qué tal te pareció la comida? Deliciosa, ahora sí, antes habíamos probado tacos de trompo en otro sector, y bueno, Stelic decía que no, que no sé, que esto no es lo bueno, entonces ya probamos otro, donde estuvimos ahorita y pues ya vamos, hay que ver si es grande, estos son más deliciosos que de lo normal. Oye, ¿y qué estamos haciendo ahorita porque tienes dos maletas? Bueno, ahorita me tocó buscar otro equipaje porque llegó Tupilla y me trajo dulces, ah, sí, dulces que aquí solemos comer mucho como por ejemplo paletas de sandía con chile, que están súper ricas. ¿Cómo es esto? Tamarín 2, tamarín 2. Tamarín 20, ya. Bocadillos. Ah, son dulces de coco, de la bandera de México. Pobreas, creo, estoy segura. ¿Estoy deliciosa? Ah, los mazapanes aztecas. Súper ricos. Súper deliciosos. Y dos paquetes de... Pobreas de cajeta coronada. Te puse ahí las papitas sabanero. Y papitas sabanero que las que soñaron. Un poco polón. Mira más. De hecho aquí ya teníamos bastantes cosas. O sea, teníamos taquis y pues bocadines, cacahuates. Ya teníamos varias cosas, pero como trajo más, pues ya no cabe en la maleta, le voy a tener que prestar una. Y vamos a mover ciertas cosas para allá, para que pueda caer todo esto acá. Porque eso tiene que documentar y la comida solo pasa documentada, no en maleta de mano. Sí. Así que vamos a ir ahí ajustes a ver qué tal. No, pues al final de cuentas sí cupo todo. Queda exactamente igual, ya no necesitamos la otra de allá. Pero pues bueno. Oye, pues yo creo que ya voy a despedir el vlog, pero siempre lo despido yo. Despedirlo tú. ¿Yo? Sí. Hasta luego. Pues nada, gracias por ver estos videos de nosotros. Y bueno, espero ya no tardarle tanto ya en volver, sino un poco más de seguido. Y que, y pues nada, adelante las personas que también tienen su relación a distancia, que es el de los más, digamos que es hermoso y sincero. Y que, y bueno, pues nada, gracias por este video. ¿Es el de mi bebé? De nada mi bebé. Bye. Pues sí.